Lo agradezco, es un saludo enorme, papu Ya como abismón de la ecuación Ryer, que pase La puta madre, no puede ser que siempre Que choco al que no tiene que ir primero No le pasa nada y cuando choco al que va primero Pero pierde una locura de tiempo